Hola, Hernán Rojas acá, ingeniero de sonido, productor musical y también conductor radial en Sonar FM. Hoy día los quiero invitar a un breve viaje para conocer el poder de la música a lo largo de toda nuestra evolución. En el principio, esto fue clave para nuestros ancestros, esta capacidad de expresarse en forma sonora musical y corporal. A lo largo de esos 300.000 años más o menos en que nos demoramos en desarrollar un lenguaje como el que conocemos hoy, estas capacidades realmente asociadas a la creatividad como motor le dieron pie a aquellas primeras formas del lenguaje primitivo. Después de quizás cientos y miles de años de probar, en algún momento surge la música con fines lúdicos y ceremoniales. Y así aparecen las primeras canciones, son como una colección de postales de nuestra vida, una especie de banda sonora del homo sapiens. Las canciones cuentan una historia que transmite ideas, eventos y emociones. La música a lo largo del tiempo también ha jugado un papel importante en las manifestaciones socioculturales. Hay muchas culturas donde la música es un elemento de práctica espiritual y de sanación incluso. A través de los tiempos, la música cada día ha tenido mayor presencia y para qué decir, en estos tiempos modernos, está en todos lados. En el cine, en los videojuegos, en los supermercados, en TikTok, en las redes sociales. La música también ha jugado un papel fundamental a la hora de la cohesión social. Es movilizadora sin lugar a dudas, nos da sentido, nos acompaña y finalmente está ahí en los ceremoniales y en los rituales. Algo muy interesante es que la música es como el gimnasio de la mente, porque está científicamente probado que mejora el rendimiento y la neuroplasticidad de nuestro cerebro. En muchos países donde la educación ha evolucionado positivamente, la música está integrada a ese proceso educativo. Juega ahí un rol importante como catalizador en la formación integral. Finalmente la música es buena para nuestra salud. Sin la música es como no tener agua, no tener aire para respirar. Eso necesariamente es así.